Una de las tarifas, una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a acostumbrarnos, que es el tema del uso eficiente de la energía. Tenemos que tener un uso racional de la energía. Es decir, la energía hoy es cara para los argentinos, es cara para los argentinos. ¿Cómo podemos hacer nosotros para colaborar con los argentinos? Es consumir menos energía. Es decir, nos tenemos que acostumbrar. Se está cumpliendo con la merma de los impuestos que establece el pacto fiscal. Con el tema de la electricidad, no tiene nuestra boleta de luz impuesto. Ahí te habla del cargo fijo, te habla de la generación, el costo de generación, el costo del transporte, y te habla de las tasas municipales. Se comenzó primero con fortalecer y entender que este es un problema serio, el que atraviesa la Argentina con el sector energético. Hay una profunda y verdadera crisis energética. El resultado de esto, bueno, creo que no tiene sentido hablarlo hoy. Creo que ya mucho se ha hablado y mucho se ha escrito de esto. Pero bueno, el tema es que estamos en una transición en la que el país necesita fortalecer este sector energético. No podemos seguir comprando energía a países como Chile, a países como Brasil, a países como Uruguay, con altos costos, y que lo que significa estos altos costos es trasladar luego a tarifas de usuarios finales. Antes, es cierto, esos costos estaban totalmente subsidiados, pero bueno, yo creo que los subsidios también es una verdad a media, porque a los subsidios esos siempre los terminábamos pagando o con inflación, o los terminaba pagando alguien, que creo que son los usuarios finales. Ahora estamos pagando el costo real de lo que vale la energía, y también el costo de las inversiones que no se han hecho durante muchísimos años. Este país no ha hecho obras de generación de energía desde hace muchísimos años. Es por eso que ha tenido que salir a comprar energía a otros países con altos costos. Bueno, durante estos dos años en el que se han hecho las revisiones tarifarias, y que han sido revisiones tarifarias que se hicieron mediante el mecanismo de las audiencias públicas, esas revisiones tarifarias permitieron reacomodar los cuadros tarifarios, pero también tratando de encontrar una tarifa social para aquellos sectores que son vulnerables, pero que también tienen que ver con el consumo de las personas.